Bueno, sí, básicamente el tema es que llovió muy de golpe y bueno, hemos tenido distintos inconvenientes en todo Paraná, digamos, pero básicamente son inundaciones, ¿no? Anegamiento de vivienda, anegamiento en la zona del arroyo, desborde de cloacas, bueno, lo que habitualmente no tiene acostumbrado estas lluvias rápidas, digamos, ¿no? A mí no hubo desbarrancamiento. Sí, el 9-11 nos comunicó que, bueno, hubo un inconveniente, se desbarrancó en la zona del túnel, en el ingreso ahí en la rotonda. Así que, bueno, se están comunicando para ver cómo hacen las máquinas para volver a habilitar el sector, ¿no? ¿Cuántos llamados recibieron esta mañana? Bueno, hasta el momento debemos llevar 65 llamados y la mayoría son, bueno, pedidos de asistencia, anegamiento, cloacas, desobstructores, pero bueno, generalmente son de todo tipo, asistencia en sí reales serán unas 40 familias más o menos. Y no debe haber llovido más de 20 milímetros, pero lo que sí fue muy rápido y con viento, o sea que esto, evidentemente nos ha sorprendido nuevamente algún tipo de obstrucción en algunos desagües o rollos, porque la vez pasada llovió mucho más cantidad y no habíamos tenido este tipo de problemas, o sea que hoy se volvió a dar el tema de rama y algunos temas de basura en alguna de las bocas de tormento.